Mientras tanto, del otro lado de la frontera, el Consulado General de México en San Diego exhorta a los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos a solicitar la doble nacionalidad y aprovechar los beneficios que ofrece esta reforma constitucional que fue implementada hace casi 20 años. El trámite es sencillo y se requiere comprobar la nacionalidad mexicana de los padres y abuelos para recibir la doble ciudadanía. Aquellos que nacieron antes del 1998 pueden acercarse al consulado para regularizar su estado. Estas personas vienen al consulado, solicitan acogerse al beneficio de la reforma constitucional y se les expide esta declaratoria en la cual se les reconoce que siguen siendo mexicanos y que no han perdido la nacionalidad mexicana. En junio de 1998, el director de Ángeles de la Frontera, Enrique Morones, fue la primera persona nacida en Estados Unidos en obtener su constancia de doble ciudadanía de manos del entonces presidente de México, Ernesto Cedillo, en una ceremonia en Palacio Nacional. Por eso creo que esto de la doble nacionalidad es más importante que nunca, para que la gente diga yo quiero reclamar mi nacionalidad mexicana, pero siempre ser muy respetuoso del país a donde vivimos. Yo quiero a los dos países. La reforma a la ley permitió que nacidos en Estados Unidos obtuvieran la nacionalidad de manera inmediata a través de sus padres, sin necesidad de que se les tuviera que expedir una segunda acta de nacimiento en México, lo que era una práctica irregular, pero muy común en la frontera. Del otro lado, dio paso a que inmigrantes mexicanos en Estados Unidos no se conformaran con obtener la residencia legal, ya que el buscar la ciudadanía estadounidense no significaba que tenían que renunciar a su nacionalidad mexicana. Eso ha cambiado, eso ha cambiado gracias a esta reforma. Entonces, entre otras, creo que esas son dos de las más importantes, por lo que yo creo que ha sido muy positiva esta reforma mexicana.